Hola a todos, nos vemos que a forever comentan aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí os doy un nuevo vídeo de FOMLA 1 Manager 2024. Vamos allá con la ronda 21, estamos ahora mismo en un momento extraordinario de forma. Hay que continuar así, gran premio de Miami. El circuito que el año pasado en el F1 Manager 23 nos dio muy buenos resultados, ojalá continúe así. Tenemos una mejora que tenemos que poner en ambos monoplazas, que es los pontones de nivel 5. Así que vamos a proceder a ponerle aquí los dos. ¿Y qué pasa? ¿Son peores? Ah no, vale, vale. Iba a decir yo, ¿por qué son peores? Si deberían ser mejores, ¿no? Aunque hemos bajado un puesto, no entiendo por qué. A ver, vale que no se note muchísimo una mejora, pero es una mejora, no es una peora, que yo sepa. No sé, es algo raro. Pero bueno, no pasa nada. Fondo pleno de nivel 5 solamente tenemos uno, no se lo vamos a dar a ninguno de los dos por tener favoritismo, así que cuando estén los dos se lo daremos. Y lo único, eso sí que nos queda por hacer, es esta suspensión, que no es una gran mejora tampoco, pero bueno, algo ayudará también con el tema de los neumáticos, que eso siempre nos viene bien. Así que vamos a continuar, chicos. Vamos allá. Vamos a seguir con esta preparación, que de momento va bastante bien. Y tenemos coche para seguir puntuando, a lo mejor no, para conseguir la victoria, podio o lo que sea, pero hay que seguir sumando. No sé si llegaremos al revés, pero es que el final de año que nos estamos haciendo está siendo muy, pero que muy bueno. Y dentro de nada también tenemos que plantearnos la opción de peneizar con Martí, que tiene... Bueno, el motor quizás pueda aguantar, pero la caja de... Uy, perdón, el Ersch, yo que no. Y yo que vamos a usar ya la caja de camión nueva, que solamente quedan tres citas para finalizar la temporada. En el momento de colapinto va bien. Tiene también el Ersch aquí. Sí, yo que ya, si no hay ningún problema nuevo, colapinto ya debería estar sin problema llegar al final de temporada. Martí quizás un Ersch nuevo, pero bueno, tampoco sería un drama. Así que, chicos, llegamos a recta final de esta tercera temporada. A ver si continuamos como vamos. Que de momento, desde ese resultado histórico, todo va hacia arriba en el HRT. Ahora nos vemos en la clasificación. Pues bueno, chicos, hemos terminado los sentimientos libres. Tenemos que hacer algunos cambios en ambos coches. Aunque hemos mejorado bastante, pero tenemos que continuar. Porque todavía no está del todo ajustado. Pero bueno, ahora veremos los cambios a hacer. Sobre todo con colapinto. Con Martí la cosa va mejor. Y vamos a poner, por supuesto, ya todo el tema de lo bueno. Los componentes buenos para ganar bastante más rendimiento. Y aquí en este circuito es que se nota una barbaridad. Así que a ver, vamos con la configuración. Quizás quitar un poquito de aquí. Vale, vamos a dejarlo así. Vamos allá con colapinto. A ver. Más velocidad quizás o menos. Claro, es que el tema es que está justo en el medio. Justo. Para saber si es mejor o peor. Es una jodienda, pero esto es lo que hay. Vale, vamos a probar así. A ver qué tal. Vamos a ponerle también las piezas buenas a colapinto. Y ya está. Y vamos allá. Comenzamos clasificación. A ver hasta dónde podemos llegar en este gran premio. No que seamos tan competitivos como en Miami. Pero bueno, a ver qué ocurre. Vale. A ver, Martí se va a beneficiar un poquito del rebufo y de todo. Ahí está, 34-8. Vale, lo está bien un poquito por delante. Pero creo que igualmente es una muy buena vuelta para incluso no salir con ninguno de los dos. O sea, ya están preparados de cara a la Q2. Sí. Yo creo que sí. Bueno, quizás colapinto. Aquí está todo muy igualado. Es que, madre mía, ese está a dos décimas. En el mejor tiempo, ¿eh? Luego sí que es verdad que, por ejemplo, William sí que está un poco más atrás. Uf. Que claro, es un circuito de mucha recta. Y claro, por eso también es verdad que... Mira, Lawson se la pegó. No sé yo que sí. Yo creo que tenemos medio segundo de margen. Y el tema es que no hay como tal ningún coche que esté muy fuera de posición. Quizás Russell, pero... No sé, ya me la juego. No voy a salir. Martí está seguro. Colapinto veremos. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Vale. O con nada. Su nueva no va rápido. Estrói va a terminar vuelta. Vale. Estrói nada también. Lawson nada. Y solamente faltan Albon y Mick. Puede hacer tiempo. A ver, Albon es el más peligroso. Uy, uy, uy. No, creo que Mick no está haciendo vuelta, creo. No, no está haciendo. Vale. Uf. Madre mía, por los pelos, eh. Por los pelos ha sido lo de Colapinto. Madre mía. Y mira, Pidasti sanciona. Uf. Ha quedado poco, eh. Hay que decir que ha faltado muy poco. Vale. La configuración final hemos acertado con los dos. Un poco más con Martí que con Colapinto, pero bueno. Vale, pues vamos a salir. Esta vez va a ser al revés. Voy a meter a Martí primero, luego con Colapinto. Para que se vea a beneficiar también Colapinto con el Lofo. Quizás debería de haberlos puesto un poquito más separados. Pero bueno, no creo que se molesten. 34-5 Martí. Pues no ha hecho una mejor vuelta a Colapinto, eh. No ha sido una buena vuelta. Martí, en cambio, sí que ha hecho una vuelta bastante decente. Martí incluso se podría plantear la opción de no salir otra vez. Colapinto sí tiene que salir obligatoriamente. Bueno, vamos a gastar este neumático. Le tenemos todavía bastantes. Y a ver si consigue mejorar un poquito. Con mejorar dos décimas está ya seguro en la Q3. Vale, va a empezar a dar vuelta con Colapinto. Vamos a verla. Y a ver si tiene suerte. Y consigue hacer un tiempo un poco mejor que el que tiene actualmente. Quizás el primer sector no lo mejora. Porque claro, tenía ahí todo el rebufo que era muy bueno. Pero yo creo que a partir de ahí sí que tendría que mejorar un poco. Pues mira, así mejora el primer sector. Vale, solamente tiene el Ferrari. Para un poco de tapón. Pero bueno, se aparta bien. Ya está. Así que a ver. ¿A dónde llega Colapinto? Hulkenberg se mete en Q3. Madre mía. Qué rándome es esto. Esto es muy rándome. O sea, la parrilla está súper compacta. Colapinto suba al séptimo. Vale, estamos en Q3. Seguro. Sí. Perfecto. Pues nada, otra Q3 para nosotros. Y lo bueno es que Russell, Piastri y... Russell, Gasly y Piastri tienen sanción. Así que cuidado, que vendrán desde atrás. Vale. Vamos a hacer un intento. Solamente. A ver hasta dónde llegamos. Y ojo, de segunda Q3 doble consecutiva, eh. Ah no, perdón. En Miami cayó Martí. No me había acordado. Pero bueno, ya estamos también posicionándonos y consolidándonos en la Q3, eh. Cuidado. Cuidado con esto. Vale, pues vamos a empezar la vuelta. El problema es que vamos a tener bastante tráfico, eh. No hemos calculado bien la ventana de... De esto. A ver, ¿quién está delante? Está Martí delante. Bueno, vamos a verlos a los dos. Y a ver hasta dónde llegamos. A ver, vale. Ya se aparta el primero. Tenemos un Mercedes. O sea, tenemos mucho tráfico. Uy. Uy. O sea, va un poco rara la... La on-board. O sea, como si el motor estuviera cascado. Soy yo, ¿no? Uf. Que desagradable. Muy, pero que muy desagradable. Obviamente está mejorando sus tiempos porque no han hecho otros. Vale, ahora. Sí, es poniendo el por dos. Sí, me parece que está algo mejor. Pero, uf. Qué raro. Uf. Llegamos al Red Bull. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que me temo que nos va a joder. No. Menos mal. Bueno, a ver. Tiempos. Martí. 35-0. No sé, una buena vuelta. Cola Pinto. 35-2. Tampoco ha sido una mejor vuelta, ¿no? Bueno, a ver. Es que estamos en la posición donde tenemos que estar. Es que nuestro coche es para ser décimos. O sea, estamos ahí. En nuestro sitio. Saldremos estos, posiblemente. Pero claro, también es verdad que los Mercedes van a venir remontando muy rápido, ¿eh? Cuidado con eso. Vale. Pues, a ver. Nos indican de hacer dos. Nos indican de hacer dos. A ver, vamos a poner de momento neumático medio. Eso está claro. Pero luego ya veremos. Porque a lo mejor podemos intentar hacer una. O sea, aquí el neumático duro generalmente suele aguantar mucho, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. A ver. Tema de combustible. Aquí puede haber banderas rojas y eso. Vamos a poner dos solamente. No vamos a hacer la locura del anterior gran premio. Que salimos con el mínimo. Pero dos vueltas sí. Porque aquí puede haber safety. Puede haber banderas rojas. Puede haber muchas cosas. Así que si tenemos que ahorrar combustible, lo ahorraremos luego. Pues chicos, tenemos una posición bastante decente de salida. A ver si la podemos aguantar y conseguir muy buenos puntos. La emoción aquí es más que palpable. Los aficionados rugen y las repletas gradas están que hierven. Un brevísimo instante para centrarse en la carrera que tiene por delante. Muy buena posición de salida. La séptima plaza. Opta a llevarse unos cuantos puntos hoy. Va a ser una gran carrera, seguro. Todo preparado ya en Las Vegas. Pues chicos, vamos a ello. A ver hasta dónde podemos llegar en esta carrera. Ha habido gente que ha sido con el neumático blando. La grabamos ya con el medio. Incluso algunos detrás con el neumático duro. Bueno, creo que el neumático medio tiene bastante consistencia. Y va bastante bien. Así que a ver qué tal. Claro, es que Hulk en Versailles llegó un poco fuera de posición por ritmo, yo creo. Aunque bueno, aquí el... Bueno, está Lawson ahí atrás. Bueno, no sé. Veremos. Es mucho frío, supuestamente. Pero aquí el neumático se suele sobrecalentar. Por eso la estrategia de una parada no es tan mala. Mira, fíjate. Bueno, pues a ver. Hasta cuánto podemos aguantar. Vamos a gestionar el neumático poco a poco. Aquí, obviamente, lo más importante es mantener el DRS. Si no tienes DRS en este circuito, ya sabes lo que te va a ocurrir. Y también ayuda, sobre todo, a la gestión del combustible. Así que hay que tirar de momento con todo para mantenernos en ese grupito. Bande amarilla, Lawson. Ha cometido un error. Bueno, no ha sido para tanto, hombre. Simplemente ha sido un toquecito y ya está. Y eso, importante, mantenerse en este grupo de momento. De momento hay que mantenerse en este grupo. Vale, vamos a poner ya neutral. Hemos adelantado a Hulkenberg. Hola, pinto. El DRS lo tiene, pero no demasiado. Lo que ahora tiene rebufo. Se acerca, bien. Y ya Martí está tercero. Por lo tanto, buena noticia. A ver si se puede ya instalar aquí. Y vamos poco a poco aguantando más que los del neumático blando. Caraca, caerán. Y tendremos mejor ritmo que ellos. De momento vamos a gestionar. Ya empiezan las primeras paradas. A ver, habrá gente que ponga neumático duro ahora. Y ya intenté ir hasta el final, pero vamos, nosotros vamos genial con el medio. Lo tenemos un 68% la goma media. No está nada pero que nada mal. Y Leclerc y Martí se han escapado, ¿eh? Eso es muy importante. Se han conseguido escapar. Así que esperaremos, yo creo, que hasta que Leclerc entre. Y ahí sí que sí apretaremos a tope el neumático. Porque ya el duro aguanta hasta el final. Sin demasiado problema. Mira, para Carlos. Ya empiezan las paradas de los neumáticos blandos. Bandele amarilla. Bueno, Mick. Madre mía, qué racha lleva. Leclerc box. Vale, pues a apretar. Vamos a ir con todo ahora. Y con la pinta de momento está con Hulkenberg, pero tiene aire limpio. Así que también a tirar. A ver si nos podemos escapar de Hulkenberg. Que ya tiene la goma bastante gastada. Sobre todo en este segundo sector. Uy, madre mía. No está a punto Hulkenberg de hacer una locura. Vamos a tirar con todo ahora. A ver si podemos incluso hacer un overcut. Está ya muy bien. Y bueno, ya simplemente por aguantar bien los neumáticos. Para tenerlos ya a tono de cara a la parte final. De momento un 1-2 de HRT. Es muy bonito, ¿eh? Esta imagen, pero obviamente sabemos lo que hay. Pues eso, vamos a tirar ahora. De momento el neumático no va del todo mal. A ver los tiempos. Bueno, a ver. Nos hagan un segundo, pero es con neumático nuevo. Luego cuando metamos nosotros el neumático... Mira, ha puesto Norris blando. O sea, a uno van a ir a dos, ¿eh? A uno van a dos. No sé yo. Creo que el Duraki ya aguanta hasta el final. Sin ningún tipo de problema. Así que eso. Vamos a aguantar dos vueltas más. Y efectuamos las paradas. Vale, están llegando a Colapinto. Así que a Colapinto le vamos a parar antes. Neumático duro y hasta el final. Y Martí ahora, en esta vuelta que viene a continuación, le entramos. Ahí está. Ahora vamos a Colapinto. Perderemos un poco de tiempo. No me importa. Pero también es verdad que llegaremos con una goma muy buena al final. Vamos a salir ahí décimos. Pero claro, con neumático bastante bueno. Y cuando empecemos a levantar, los pilotos tendrán mucha confianza. Vale, buenas paradas. Bien. Martí tiene que salir delante de este grupito. Vale, bien. Perfecto. Y ahora por el grupo este de Piastri, Carlos y tal. Que caliente el neumático ahora un poco. Y a partir de aquí a gestionar. Porque a ver, a la gente se le puede hacer muy bola el final de la carrera. Se le puede hacer muy bola y nosotros tenemos que aprovechar eso. Que tenemos buenos neumáticos ahora. El tema es que también tenemos que esperar el momento de tener buena batería para hacer una vuelta de tirar y llegar al otro grupo. Bueno, pero que Colapinto adelante y los demás adelante en eso ya no me gusta tanto. Leclerc fallo mecánico. Está aquí con Hamid y sigue aguantando. Increíble. A ver, si tenemos que tirar, tiramos. A ver, Martí parece que tiene bastante carga. Parece. Me está quedando un poco atrás. No me gusta nada esto. No sé qué le pasa. No sé si será moral, ¿no? Si está bastante bien de moral, de hecho. No sé. No, que intenta engancharse con la batería otra vez. Es que están tirando a tope, ¿eh? Pero a tope están tirando. O sea, van a dos clarísimo. Parece que la parada tampoco es muy costosa. Espero luego que no me pasen como auténticos abuses. Vale, ya está otra vez Martí enganchado. Ahí anda con la pinta Norris. Ahí va también a por Carlos. Claro, es que con la pinta ahora mismo está en Prime. Ahora mismo está a toda velocidad. Va, vamos. El tema es ese, que hay que aprovechar este buen momento de con la pinta. Para llegar. Y luego hay que empezar a meterles tiempo. Ahora con neumáticos mejores como los que tenemos ahora. Mira, ahí va con la pinta por Zoom. Madre mía, cómo corremos. En recta, ¿eh? Madre mía, qué cañón tenemos. Qué velocidad punta. Dios santo. Vamos increíblemente bien. Mira, 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 mira. Madre lo que corremos en recta. Qué porboridad. Dios santo. Madre mía, parece el motor Ferrari ilegal, ¿eh? Esto, increíble. A ver, lo bueno también es que tenemos mucha, mucha, mucha diferencia de gomas. Ahora mismo tenemos casi un 20%. Vale, hay que apretar. Hay que apretar que no llegamos a Verstappen. Aquí hay que tirar un poquito de batería, no pasa nada, vale. Que digamos, por si acaso. A ver, aquí a Piastri deberíamos de pasar sin demasiados problemas. Que no tiene DRS, ¿eh? Vale. Y ahora vamos a por Verstappen. Qué, joder, le va a pasar ya. Qué velocidad. Bien, Martí allá adelantando a... A Carlos, adelantando a Norris. Venga, va, 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 va. Vamos, ya también está en pico. Vamos. Vamos allá. Uf, eso sí. Uy, combustible. Ay, 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 combustible. Hay que empezar a gestionar. No estamos ahorrando casi nada, ¿eh? Uf, pues hay que ahorrar. Hay que ahorrar porque si no, no llegamos al final. Hay que ahorrar. Claro, yo pensando que habría un Sentigar, pues eso. Y a lo mejor no nos sale bien del todo bien la jugada, ¿eh? O me da igual un Virtua o lo que sea. Necesitamos parar un poco ahora mismo. A ver, no estamos totalmente críticos. Safety. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha provocado el Safety? Stroll. Stroll se le ha pegado. Vamos a ver el accidente. Vale, ha ido largo y se ha quedado ya ahí enganchado. Pues... Hay que parar. Hay que parar right now. Y el tema es, ¿qué neumático vamos a poner? Esa es la duda. ¿Qué neumático ponemos? A ver, tenemos un neumático nuevo en el caso de Corapinto. 19 vueltas. Uf, pues habrá que gestionar, ¿eh? Claro, los que lleven medio la carrera la tienen bien. Tiene Martí un medio nuevo que lo vamos a emplear. En cambio, Corapinto va a tener que usar un blando. No le va a quedar otra. Vale, vemos mucha variedad. Mucha variedad. Vale, pues vamos a decir a Corapinto ya que gestione este neumático como sea. Hay que gestionar. Va a llegar al final bien. Va a llegar al final bien. Bueno, ya tema combustible llegamos bien. Ya no es una preocupación. No sé si esto nos ha venido bien o mal, sinceramente. Ya veremos cuando finalice la carrera. Va a tener que gestionar muchísimo los neumáticos. Bueno, ahí está. Se retira el coche de seguridad. A ver, yo creo que lo vamos a gestionar. A ver, vamos a apretar un poquito ahora esta vuelta sobre todo para que no se nos escapen. Y ya a partir de aquí gestiona absoluta el neumático. Va a llegar al final, porque si no lo vamos a pasar muy mal, ¿eh? Si no lo vamos a pasar muy, pero que muy mal. Así que vamos a ver. ¡Guau! Fíjate cómo se sobrecalienta el neumático blando. ¡Madre de mi vida! Y el medio también, ¿eh? O sea, es que están todos los neumáticos... Vamos, esto va a ser carrera de gestión absoluta del neumático blando, ¿eh? Y de cualquier neumático, vamos a decirlo así. Quien consiga gestionar esto, gana la carrera. Así que bueno, veremos. A ver, vamos a poner neutral ya. Vamos a agotar todo el excedente de combustible. Bueno, que nos pase de creer, no pasa nada. Esta carrera... Va a ser larga. Se va a hacer larga para muchos, yo creo. Estamos aguantando más las gomas que neumáticos blandos y neumáticos medios, ¿eh? Y mira, Martí está cuarto ya. Martí está cuarto. Y no estamos tan lejos, ¿eh? A ver, vamos a gestionar ya un poquito de combustible. Eso sí es verdad. A ver si Martí puede tirar un poco del grupo. Está ida bastante bien. Quedan siete vueltas y la diferencia de gomas es bastante, bastante grande. De momento. A ver, vamos a ver. No sé quién ha cruzado antes en la zona. Vale, ha sido Martí. Siete, seis vueltas ahora para el final. Uf, van a llegar justos, ¿eh? Hay que tener en cuenta que la... Cuando se ha retirado safety así o se va a vuelta 36. Van a llegar con un 30%. Uy. Vale, menos mal. Uf, aquí ahora mismo un safety no me viene nada bien, ¿eh? O sea, un safety ahora mismo nos quita la opción estratégica que tenemos. Mira, claro, viene ahora Fernando con el duro. Porque ya el neumático duro está en un muy buen momento. Mira, ha hecho esta vuelta rápida a Fernando. Y este RS nos permite acercarnos un poco. Yo creo que vamos a estar en el grupo, ¿eh? Sí, ahí están. Vale, este neumático hay que comentarlo todo lo máximo posible. Si tiramos esa es la última vuelta. Ya estamos. Estamos ahí en el grupo. Madre mía, qué carrera se nos viene. Qué carrera se nos viene. Vamos. Estamos segundo y tercero. Pero la victoria no la tenemos nada mal planteada, ¿eh? Ahora mismo. Tenemos la vida en el neumático muy buena. Podemos aquí hacer historia. No sé si ahorrar batería para la última vuelta, ¿eh? Puede ser interesante. Vamos a ahorrar con los dos un poco. Mira, madre mía, Martí. Madre mía, Martí. Uf, madre mía. Dios santo, esto no va a acabar bien. Esto no va a acabar bien. Ni me he fijado que Carlos se ha retirado por problema hidráulico. Por problema mecánico. Esto no va a acabar del todo bien, ¿eh? Pero bueno, mientras que tenga el terreno se puede defender de las acometidas. Pues vamos a ahorrar estas dos vueltas. Vamos a ahorrar un poquito de batería. Y a partir de ahí, pues ya gastamos todo lo que tengamos. Pero bueno, con el rebufo y eso, de momento vamos bien. Gestionando. Y bien, chicos. Última vuelta. Nos estamos jugando a la victoria en este gran premio. Bueno, nos estamos jugando a victoria, así que ahora sí a apretar al máximo. Tenemos mucha mejor goma que Verstappen. Tenemos también combustible que vamos a emplear, por supuesto. Y la batería la tenemos bastante bien. Cuidado. Vale, con la pinto primero. Meto un poquito de brecha, ¿eh? Meto un poco de distancia. Vamos. Puede ser día histórico para el CRT. Defiende con la pinto. Defiende. ¡Uf! Madre mía. Ahí va Martí. Consigue la maniobra. Ahí está. Está segundo. Ahora mismo Martí. Este sector deberíamos de poder apretar. Vale. Yo creo que es momento idóneo ya de gastar lo que tengamos de batería. Hay que gastar. A ver si nos podemos escapar. Sí, sí, sí. No, vámonos, 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 vámonos. Vestapen no tiene gomas. Vestapen no tiene gomas. Un segundo. Vamos a poder aguantar. El tema es que va a ser un gol a pinto versus Martí. Y esto no puede acabar bien. Por favor, chicos. Si peleáis, luchad sin problema. A ver. Lo tiene Martí de cara porque... Porque... Pues obviamente, ¿por qué? Porque tiene el DRS y porque tiene mejores neumáticos ahora mismo. Ahí va Martí. La larga, pero larga recta. Ahí consiguió la maniobra. Esto no ha venido de favoritismo ni nada por el estilo. Están los dos igual. Con la pinta encima con neumático nuevo. Bueno, ahí está Fernando. Madre mía, también los Ferrari, ¿eh? Pero chicos, esto es resultado histórico. Cuidado con la pinto. Cuidado que le intenta con la pinto. Bueno, bueno, bueno. ¿Puede ser fotofinish? No. No es fotofinish. Y chicos, madre mía, lo que hemos logrado. Primera victoria de HRT. Segundo con la pinto. Un 1-2. Ahora en el podio. No ha sido un 2-3. Un 1-2. De toda regla. Vamos a ver. Momento histórico de la serie. Y gana Pepe Martí la carrera. Segundo franco con la pinto. Y encima, vuelta rápida. Así que, chicos. Lo tenemos. Lo hemos logrado. Todo el trabajo duro. Todo lo que hemos tenido que aguantar. De malos resultados. De accidentes. De averías. De poco rendimiento. Se nos está viendo muy, pero que muy recompensado. En esta parte final de esta temporada número 3. ¿Qué deciros? Ha sido una gestión perfecta de la carrera, yo creo. Aquí sí que no tengo nada que objetar. Obviamente la mejora que hemos instalado de pontones. Algo que no se ha ayudado. Pero es que no tenemos coche para luchar por las victorias. Y lo estamos logrando. Así que... Increíble. Qué pedazo de resultado. Y cuidado que adelantamos a RB en el Mundial. Hemos adelantado a RB en el Mundial. Porque han obtenido un cerazo histórico. Hulk Kemers esto con el Audi. Cuidado. Y esto también para las últimas posiciones. Esto es clave. Adelantamos a RB en el Mundial. Con este resultado. Porque claro, hemos conseguido los 25 puntos más la vuelta rápida. Así que bueno. Y esto. Y claro, no vamos a ver el podio. ¿A cabo cuarto o tercero? Cuarto. El tercer puesto ha sido de... Y claro, el tema es que como los dos pilotos no son reales... Sí, efectivamente no vamos a tener el podio. Porque ni Martín ni Colapinto tienen la cara escaneada. Antes estaban... Subían con el casco. Me acuerdo yo. Ahí está. En el 23 y el 22. Subían con el casco. O si no tenían el modelado hecho. Pero bueno. Da igual. Pues chicos, resulta histórico. O sea, lo de este final de temporada no está teniendo ningún tipo de sentido. Obviamente los pilotos están en un nivel impresionante ambos. Y eso es una muy buena noticia. Ojalá mantener el pulso así. Para poder luchar por cosas muy importantes el año que viene. Y bueno. Y seguimos subiendo en el Mundial. Estamos ahí con 63 y 61 puntos. Y hemos superado los 100 puntos. O sea, nos colocamos quintos en el Mundial. Y ya hemos superado los 100 puntos esta temporada. Nuestro objetivo era llegar a 70. Y ya casi hemos conseguido el doble. Obviamente yo creo que ya no tendremos más opciones de algo tan grande. A pesar de que vamos a seguir trayendo alguna evolución más. Pero yo creo que ya la base del coche está terminada para esta temporada. Y ahora el tema es no perder mucho rendimiento de cara al próximo año. Lo bueno es que el cambio no es muy grande. Y mira, mejora con la pinta 82 de valoración. Así que perfecto. Y bueno, están a tope de moral. Y esto claro, les aumenta las estadísticas. Si no vamos a las estadísticas, fijaos. Como esto también mejora muchísimo. Esto mejora una auténtica barbaridad. Las estadísticas que tienen los pilotos. Por la moral. Así que perfecto. Todo va bien. Todo va hacia arriba. Que es lo importante. Hacemos 18 días. Así que vamos a terminar todas las fabricaciones pendientes que nos faltan. Y vamos a hacer ya la suspensión de nivel 5. Que es lo último que nos queda. Pues ya solamente nos quedan dos citas para finalizar. Ahí está. El chasis de nivel 10 ya está construido. Así que vamos a hacer las suspensiones. Que simplemente van a ayudar. Sobre todo para el tema de... A ver. Sí, ya son... Ah, no, quedan tres todavía. Vale, de acuerdo. Vale, pues vamos allá. Cuatro. Nos quedan 17 millones de límite de costes. No vamos del todo mal. Es que si lo hacemos así no nos llega... Bueno, llegaría para la última cita en Sao Paulo. Pero bueno, tendríamos dos, ¿no? Sí. Bueno, porque se haga normal. Me da igual. Ya está. Vale. Pues vale. Pues simplemente ya continuar. Esperar también las investigaciones. Que se están haciendo también. Vale. Ya tenemos todos los pontones fabricados. ¡No, tío! Centro... ¡No, no, no! Bueno, siete días. No mucho. Pero... ¡Buah! Ah, esto no ayuda nada, tío. Estábamos a punto de terminar. ¡Ay! Bueno, viene el fondo plano. Vale. Tenemos que conseguir una en todas. Como siempre. A ver, todavía tenemos tiempo. Es... Es mitad de noviembre. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Vale. Aquí viene el último plan de patrocinio. No pan. Plan de patrocinio de cara ya a la temporada que... Bueno, a esta última temporada. Vamos a hacerlo. Vale. Vamos a usar a los afiliados que casi no los estoy usando. Pero es que, tío... Es que es lo que hay. Mira, solamente haciendo uno de estos ya lo tendríamos. Pues, a ver. Uno de estos dos. Para estar relativamente seguros. A ver, ¿los dos de qué es? Nada, no. Yo creo que con esto será suficiente. Pues, ala. Ahí está. Ahí tenemos el fondo plano ya también de nivel 5. Vale. Ya tenemos también la investigación de cara a 2026. Ya está todo hecho. Y vamos allá. Vamos a seguir investigando. Hemos hecho una de chasis. Vamos allá con una de pontones y una de suspensión. Vamos a ver. El tema es que no sé cuánto tiempo nos queda. A ver, vamos a mirarla ahora. Vale, 27 de diciembre. Uf, pues no por mucho, ¿eh? Vale, pues gasto lo que nos falte aquí. Calculo yo que dos más nos da tiempo, ¿no? O una, quizás. Bueno, ahora vemos. Ahora vemos. Vale. Eso sí, no puede ocurrir nada más, ¿eh? Pues si no... A ver, si veo que solamente nos falta una, lo empleo en algo y ya está. Punto. Bueno, pues ya simplemente se iría a llegar a la antepenúltima cita, que es Austin, que eso de cuido también, que no se nos da del todo mal, pero bueno, no creo que tanto como este gran premio que ha sido ya totalmente histórico, ya nos hemos pasado el juego. Estamos acabando muy bien la temporada, ojalá el año que viene continuemos así. A ver, no creo que podamos ser candidatos al título la temporada que viene, pero ya... O sea, si acabamos quintos, porque la diferencia también entre los cuatro primeros y el resto es enorme, tenemos que intentar acabar lo más cerca posible de los cuatro primeros. Creo que estarán bastante bien, porque el cambio de fragmentario no será muy grande. Pero bueno, poco a poco estamos progresando, estamos dando muy buenos pasos, así que ahora es nuestro momento de disfrutar. Hemos sufrido mucho, pero ahora es momento de disfrutar, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle un me gusta, compartidlo por todas las redes sociales que podáis, suscribiros a los próximos vídeos y nos vemos en el siguiente. Adiós.